Hola, soy Lara y soy actriz Perfiles Del otro lado De frente Manos Da la vuelta, bajalas Giro en el lugar Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Victoria Ariste y soy actriz Perfiles Del otro lado De frente Manos Da la vuelta, bajalas Giro en el lugar Preséntate Hola, soy Sofía Donsis y soy actriz Perfiles Del otro lado De frente Manos Da la vuelta, bajalas Giro en el lugar Preséntate Hola, soy María Laura Rodríguez y soy actriz Perfiles Perfiles Del otro lado De frente Manos Da la vuelta, bajalas Giro en el lugar Preséntate Hola, soy Camila Lazarte y soy actriz Perfiles Del otro lado De frente Manos Da la vuelta, bajalas Giro en el lugar Preséntate Hola, soy Vicina Farley y soy actriz Perfiles Del otro lado De frente Manos Da la vuelta, bajalas Giro en el lugar Preséntate Hola, soy María Sofía y soy actriz Perfiles Del otro lado De frente Manos Manos Da la vuelta, bajalas Giro en el lugar Preséntate Hola, soy José Milas, tengo 25 años y soy actor Perfiles Perfiles Giro en el lugar Giro en el lugar Giro en el lugar Giro en el lugar Preséntate Hola, mi nombre es Miguel Velauti y tengo 22 años y soy actor Perfiles Del otro lado De frente Manos Más cerca a la cara Da la vuelta Bajalas Giro en el lugar Giro en el lugar Preséntate Hola, soy Pilar Caballero y soy actriz Perfiles Perfiles Del otro lado De frente Manos Da la vuelta Bajalas Giro en el lugar Preséntate Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Semilicha y soy actor Perfiles Del otro lado De frente Manos Da la vuelta Bajalas Perfiles Giro en el lugar Giro en el lugar Preséntate Hola, soy Juliana y Benichilo y soy actriz Perfiles Del otro lado De frente Manos Da la vuelta Bajalas Giro en el lugar Corto Preséntate Hola, mi nombre es Carlos y soy actor Perfiles Del otro lado De frente Manos Da la vuelta Bajalas Giro en el lugar Preséntate Hola, mi nombre es Elio Santander, soy actor Perfiles Perfiles Del otro lado De frente Manos Da la vuelta Bajalas Giro en el lugar Corte Acción Juliana ¿Te das una espressa? Es la invitación No, insisto ¿Te das una espressa? Sí Es una invitación No, no, insisto A tres Corte ¿Ven? Eso es Acción Juliana ¿Me das una espressa? Son prisas Son prisas Son prisas Son prisas Son prisas Son prisas Invitale a casa No, no, insisto Sí, sí, sí Gracias Corte Sigo empezando Acción Ven Un espressa Un espressa Un espressa invita a la casa No, no, insisto Gracias Cierta. Corte. Acción. Hola, ¿un espresso, por favor? Sí. Gracias. ¿A usted? Imitación de la casa. No, 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 por favor, insisto. Hasta luego. Corte. Acción. Corte. Acción. Mirá. Hola, ¿te pido un espresso, por favor? ¿Cuánto es? No, 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 la casa se invita. No, no, no. Gracias. Chao. Corte. Acción. Hola, ¿te pido un espresso? ¡Oh, es una banda! Acción. Hola, ¿qué tal? ¿te pido un espresso? ¿Es un espresso? Sí. ¿Cuánto es? No, 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 la casa se invita. No, 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 por favor. No, 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 por favor. ¡Corte! Acción. Hola, ¿te pido un espresso, por favor? Acercate, Pilar. Sí. Gracias, ¿cuánto es? Eh, no, no, la casa se pita. No, no, la casa se invita. No, no, ¿cuántas? Veinte pesos. Bueno, gracias. Gracias. ¡Corte! Acción. Eh, ¿te pido un espresso? ¿Sí? Gracias. No, no, no. Es imitación de la casa. No, 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 no. Ay, bueno. Gracias, eh. Dale. Acción. Acercate, te vas a empezar, por favor. Bueno. Buenas. ¿Te puedo pedir un espresso? Hola. ¡Corte! No, no, perdón. Acción. Hola. Hola. ¿Te puedo pedir un espresso? Sí. ¡Corte! Acción. Hola. Eh, ¿te puedo pedir un espresso? Sí. Gracias. Es imitación de la casa. No, no, de ninguna manera. Bueno. Dale, gracias. ¡Corte! Hola. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Acción. Hola. ¿Te pido un expreso, por favor? Sí. Invitación de la casa. No, por favor. Bueno, gracias. Gracias. Acción. ¿Qué tal? ¿Te pido un cortado? Sí. ¿Poco helado? ¿Te pido un cortado? Acción. ¿Qué tal? ¿Te pido un expreso? Joder. Es expreso. Acción. ¿Qué tal? ¿Te pido un expreso? Sí. ¡Vamos, te la vas! ¡Vamos, te la vas! Acción. Hola. ¿Qué tal? ¿Te pido un expreso? Sí. Invitación. No, por favor. No, por favor, yo te pago. Hoy me voy a la casa Acción Buen día, ¿un espresso? Si, si Aquí tiene, la casa de Vita No, no, deja esa, gracias Bueno Acción Hola ¿Un espresso por favor? Si Invitación de la casa No, 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 gracias Acción Hola, buenas tardes Un espresso por favor Invitación de la casa No, no, gracias ¿Por qué me digas a la casa? Acción Hola, ¿un espresso por favor? Si Invitación de la casa No, no, gracias, tomá Gracias Cuéntame No, gracias No, gracias Acción Hola, ¿un espresso por favor? ¿Epreso? Sí Sí Acción Hola, ¿un espresso por favor? Sí Tomá, la casa de Vita No, no, por favor Gracias Acción Acción ¿Tienes ¿Un espresso por favor? Si Hola, ¿un espresso por favor? Sí Sí Invitación de la casa Invitación de la casa. No, no, dejo. Sonrisa. Corte. Muy bien. Action. Hola, ¿puedes explotar por favor? Eh, si. Gracias, ¿cuánto es? Eh, no, no. Invitación de la casa. No, por favor. Corte, ¿es el piso? Acción. Hola, ¿una expresa por favor? Sí. Corte, bien, vamos a nada. Acción. Hola, ¿una expresa por favor? Sí. Gracias. Invitación de la casa. No, por favor. Es un interés. Axel. Sí. Hola, ¿una expresa? Eh, sí. Invita a la casa. No, por favor, insisto. Gracias. Corte, ¿una empleada? Acción. ¿Una expresa? ¿Una expresa? Eh, sí, sí. ¿Una expresa? Invita a la casa. No, insisto. Corte. Bien. Acción. ¿Una expresa? ¿Pensabas algo positivo? Hola, ¿una expresa? ¿Una expresa? ¿Una expresa? No, invita a la casa. Insisto. Gracias. Corte. Hola. ¿Una expresa? ¿Una expresa? Invita a la casa. No, 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 insisto. Corte. Acción. Hola. ¿Me das un expreso? ¿Una expresa? ¿Una expresa? No, no, no. Invita a la casa. Acción. Hola, un espresso por favor. Si. Invita a la casa. No, no. Corte. Acción. Buenas, un cappuccino por favor. Si. Invita a la casa. Corte. Acción. Buenas, cappuccino por favor. Si. Corte. Acción. Buenas, cappuccino por favor. Si. No. 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 Acción. Buenas, cappuccino por favor. Hola. Hola. Que pido un espresso por favor. Si. ¿Cuándo es? Eh, invitación a la casa. No, no. Vaya. Gracias. Corte Acción Hola ¿Te pido un espresso por favor? Si Invitación de la casa No, no existe Corte Mucho mejor ¿Cómo empezó todo? Hace unos cuantos años 10, 15 años Acción Todo empezó hace 10 o 15 años en Japón Cuando una empresa Japón Cuando una empresa Una empresa de químicos Generó una vacuna Para una enfermedad que todavía no existía Lo que ellos querían hacer Era descubrir ¿Cómo y cuándo lograr una especie de explosión, proyectar nuevas vidas y también lograr muertes? ¿Cómo? No quedó claro No pasa nada, no pasa nada Lo que pasa es que ya es difícil Generar una vacuna para una enfermedad que no existe ¿Por qué la generaron? Eh, ellos Volvemos otra vez a una vacuna que no existe la enfermedad que no existe Para luego crear la enfermedad que no existe para luego crear la enfermedad y así tener más ventas Y entonces se pusieron a pensar cómo podían hacer para entrar en circulación la enfermedad Cuando resolvieron cómo poner en circulación la enfermedad Ya tienen la enfermedad Todavía no saben cómo van a meter la enfermedad Si te hicimos así, ya está, ya saben Bueno, el tema es cómo la van a distribuir ¿Qué enfermedad? ¿Cómo están pensando? Bueno, la enfermedad que ellos resolvieron exponer era una enfermedad muy parecida a la gripe Pero, bueno, la diferencia es que se te caía la carne Entonces... ¡Vos no tenés! ¡Perdón! Eso Evitar el humor Ok ¿Si? Y no tenés que ir corriendo Vos estás como humoso que se le están cayendo las cosas No tenés que pensar ya, no tenés que contestar rápido Eso le está diciendo que ahora están viendo cómo van a ir a meter la enfermedad ¿Y qué enfermedad? Entonces uno va a decir, bueno, es como la gripe ¿Cómo se le va a caer la carne? Es el lepra, o sea, vuelven a la lepra ¿Si? Es como la gripe, pero, no sé Ataca, está como vos sabes Si no me digas la gripe, lo que se transforma y se te ocurra Pero tomate el tiempo, que no te gane la sonrisa Eso es lo que yo quiero que te trabajes Eso, vamos, dale, está muy bien Relajate Si no te relajaste y te concentraba va a ser difícil Entonces... Allá está Ok Se desarrolló una gripe Pero esta gripe bajaba las defensas inmunológicas y eso llevaba a la persona en un estado muy débil y terminaba en la muerte Mirá que viene esto con un poco de presión ¿Ven? Vamos Durante el desarrollo de la gripe, otra empresa, China, enterada del desarrollo de la vacuna Manda un espionaje Manda hacer espionaje a la empresa japonesa No me aclaré con la cara No me aclaré con la cara Y se lleva la vacuna Se lleva la única muestra de la vacuna Sin que la propia empresa que había fabricado lo supiera Esta empresa china empieza a vender la vacuna Y hace comerciales para que toda la gente se entere De que ellos eran los únicos que tenían la cura de la gripe que estaba matando a todo el mundo Sin embargo, la empresa china que había sido robada decidió generar otra vacuna para ser competencia de esta empresa china que les había robado el producto Y luego decidieron también generar otra enfermedad No, ya tenés un problema, no pasa nada, pero ya el problema está Copiaron la vacuna Entonces, la empresa japonesa ¿Qué hace? La que... ¿Cómo? ¿Cuál de las dos empresas japonesas? No, es que una japonesa y la otra es china La japonesa es la que generó la vacuna La china es la que copió la vacuna La robó, la robó La versión trucha La robó, la versión trucha Eso es lo que te dejó Vicky Pensá tranquila, no necesito que llegues a ese espacio Mirá a cámara No quiero que dejes de pensar siempre con la consciencia de mirar a cámara Lo primero que se te puso es por la cabeza ¿Qué pasó? Entonces la empresa japonesa mandó nuevos empleados para infiltrarse y ver cómo trabajaba la empresa china Tranquila No son linas No pasa nada de eso En medio de ese espionaje Descubren quién había sido la persona que se había infiltrado en la empresa para robar esa vacuna Muy bien, en ahí Pero por más que hayan descubierto a la persona Durante todo el proceso de investigación Durante todo el proceso de investigación Y los gastos que llevó las investigaciones médicas Las dos empresas fueron a la banca rota Y eso dejó a la persona culpable de la creación de la vacuna Sin abordados que lo puedan defender Cuando ya fue llevado a juicio Ante las autoridades de Japón y de China Y... No sé Vamos a seguir A ver qué pasa El doctor El doctor Sacayama de Tumoto en el estrado Acusado de la creación de la vacuna Contrató para defenderse A un abogado muy prestigioso Que vino de los Estados Unidos Él ya había tenido experiencia Defendiendo un caso igual Que se había desarrollado en Nueva York Lo que el abogado quería demostrar Era que ellos nunca tuvieron la vacuna Y los que siempre tuvieron la vacuna Fueron los de la empresa china Que habían sido los primeros en sacar los comerciales Tenía todas las pruebas Y iba a demostrar Que la empresa japonesa no tenía nada que ver Y ahí fue Cuando la empresa japonesa Decidió a su vez Poner de nuevo un infiltrado Para que les comentara Cuál era la estrategia En la empresa china Como defensa Bien Ahora el otro grupo sigue con esta historia No, 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 no La empresa china Quería demostrar que Ellos sí eran los creadores de la vacuna Pero no de la enfermedad Y tenían pruebas Para culpar a la empresa japonesa De que a través de sus químicos Habían generado y explodido la enfermedad Como todo este caso Fue bastante preocupante Y alarmante para todo el mundo Se llevó a debate en la ONU Donde se puso una sanción Sobre Japón y de China Por no haber controlado Lo que sus ciudadanos Fabricaban y comerciaban Corte Bueno La acción Era 1 de julio de 1998 Jorge Estaba a punto de casarse Estaba muy nervioso Porque ocultaba un secreto Muy bien El secreto Era algo muy grande Que nadie lo podía saber Así que un día Bueno Así que un día Volvió a las 2 de la mañana A ver a su esposa A ver a su esposa Quien lo esperaba Muy enojada en la casa ¿No se estaba por casar? A su prometida A su prometida Y le dijo que le tenía que decir algo importante Que la había ocultado Por más de 10 años Él le dijo Él le dijo Que se había enamorado De su ex de la secundaria Y que Esto de casamiento Están muy bien Están muy bien Carlos Esto de casamiento Le generaba inseguridad Y No, inseguridad no A otra mujer Básicamente Ama a su novia de la secundaria Le dijo Bien, sigue El problema era que su Ex novia de la secundaria No vivía en su país Vivía A muchos kilómetros Y había tomado una decisión Irse para allá ¿A dónde? Él Quería ir a buscarla ¿A dónde? Él quería ir a buscarla A Croacia Él quería ir a buscarla a Croacia Pero no tenía la manera de hacerlo Entonces Estaba buscando ¿Qué ha sido de Croacia? ¿Qué se yo? ¿Qué ha sido de Croacia? ¿Qué ha sido de Croacia? ¿Inventar una ciudad? Eh... Chicos... Ah, no sé ¿Qué ha sido de Croacia? ¡Qué ha sido de Croacia! No, eso es de Croacia No, eso es de Croacia Bueno, bueno Gracias Quería ir a buscarla a Puente Pero no tenía los medios para hacerlo Resulta Resulta No, eso es de Croacia No sirve el humor El tipo está borrado de su ex de la secundaria Le quiere buscar a Croacia No se va a poner un idioma en un diccionario No se va a olvidar pensar que eso va a ser que no se ame Vamos Entonces El... 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 Él tiene que ir a Puente No se... Puente es una... Una ciudad de Croacia Entonces El... No tenía los medios dijo Sofía Entonces Eh... Suprometida, muy enojada, lo dejó ir Y él para ir a buscar a su ex novia Vendió el auto ¿Qué auto era? Concentrate Era un... Nada Una... Una camioneta ¿Qué marca? Eh... Hilux Vendió la Hilux Que le había tomado comprar casi por 7 años Y fue El problema que él tenía Es que al llegar no sabía cómo Eh... Volver a relacionarse con ella Ya que... Había muchos Soltaño Tranca Menos cabeza Y mirate Siempre a la camara No mire es otro lado que no sea la camara Yo no existo Eso No las Respirá Entonces El problema que tenía era que él dijo Bueno, vos camara, yo no existo Él llegó a... Llegaba a Puente Y como me relaciono con ella No la voy a hacer mil años ¿No? Además, la relación había terminado mal Ya que... Él... Eh... Le engañó con su mejor amiga Más bien Última vuelta Se tomó el vuelo Llegó Y empezó a averiguar en la ciudad A ver dónde vivía Porque no tenía información de ella No digas que no, ni que sí Empezó a preguntar a la gente Si la conocía Por su nombre real Por el que él la conocía Pero nadie... Se llama... Es argentina, no es probable Si, si Eh... Soledad López Pude encontrar la casa Pero cuando llegó ¿Cómo la encontró? Porque... Recordó el camino Si es un carro Entonces la conocía Entonces ¡La conocía! ¡La conocía! ¡La conocía! ¡La conocía! ¡La conocía! ¡La conocía! ¡Es que vos! ¡Esto es parte! La conocía sí, pero... ¡Suelta las manos! Eh... Pude encontrar... Pude encontrar su casa Gracias a un conocido en común Pero cuando llegó Ella estaba con otro hombre Bien ¿Y? Y él se puso muy nervioso, al punto de que ya no sabía lo que iba a pasar. Desesperado, entró a la casa, discutió con la persona que estaba con su ex de la secundaria. Lo primero que hizo fue discutir, no saludó, no... No, entró muy agresivo, sin saber qué hacer. ¿Y qué le dijo? ¿Por qué discutieron? ¿Qué le dijo al tipo? Porque resulta que había hecho un pacto con su ex de encontrarse nuevamente después de un tiempo. Y la ex se partió el pacto. Y él expirió... Entonces, como partió el pacto y había perdido su prometida, se le acabó la paciencia. Y tomó un cuchillo de la cocina. Tomó un cuchillo de la cocina... Voy a dar una vuelta más, hacer una vuelta más. Y... Tomó un cuchillo y, Carlos, soltá las manos. Prepará algo para comer. Y reflexionó que, tanto ella como rompió el pacto, él también estaba por casarse. Entonces, empezó a hablar y pudieron conversar. Y se dieron cuenta que, a pesar del tiempo, era el amor de su vida. Bueno... Bueno... Tomó un cuchillo para matar un cuchillo. O sea, había dado un cuchillo... Para otro cuchillo y para que matan los licenciados. Porque si no, dos, tres ahí. Decidieron hacerlo. Estuvo bastante bien. Estuvo bastante bien. ¿Sí? Chico Cirense. Me llamaba mucho la atención Carlos, por ejemplo. Yo decía... Estaba así... Carlos, soltá las manos. Le decía... ¡Gajajajaja! Acción Juana era una chica de 15 años Muy risueña Y soñadora Cuando digo soñadora Me refiero a ser pastelera Su sueño era ser Dijo Dijo soñadora Que soñadora no es igual a pastelera Que su sueño Pero vamos Su sueño era ser pastelera Más específicamente Quería trabajar en el Hotel Ritz de París Muy bien Entonces empezó a estudiar Y finalmente Se recibió Pasaron 7 años Ah, tenés razón Eso, va Tienes 15 años Empezó, claro Quiso saber más sobre Cómo poder involucrarse Más con gastronomía Y Entonces Se fijó en portales de Facebook Y Instagram Para nutrirse Lo que Que cosa le pedía Clarísimo, Dios El gran sueño El gran sueño que tenía Eso Sofía Juana 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 Sofía Juana No Juana 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 15 años ¿Qué sueño? Es dar vuelta al mundo En mochila Bueno, ya lo dijo ella El sueño de Juana es Trabajar en el Ritz En París Pastelera 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 para juntarse plata Y viajar alrededor del mundo Trabajando de pastelera Y me pasó No, otra vez El sueño de Juana Es ser pastelera en el Hotel Ritz de París Lo dijo ella en la segunda vuelta Por eso digo No podemos ir atrás Lo que ella llamó como el sueño Ahora tiene 15 años ¿Qué pasa? Desde los 15 años En adelante Lo que vos quieras Entonces Viajó a París Con sus padres Que logró convencerlos Para que vendan la casa que tenía En San Isidro Y mudarse a París Para poder estudiar pastelería Cuando llegaron a París Empezaron a hacer todo lo posible Para ayudar a Juana con su sueño Pero no conocían a nadie Ni a ningún francés Ni a ningún argentino Ni a ningún amigo Que viva en París Para ayudarla Entonces El clima en la familia Se puso muy tenso Y las cosas No le fueron fáciles No, no le fueron fáciles Porque empezó a hacer cursos allá Y las cosas No le salían Eran diferentes a acá Además Comenzaban a quedarse sin dinero Y los padres de Juana Empezaron a tomar Más trabajos Como mozos Y cubrir guardias En los hospitales ¿Esos médicos? Sí La dificultad más evidente La dificultad más evidente Era que tenía 15 años Gracias Le faltaban 3 Para poder así ingresar En alguna escuela de pastelería Un poco me levantó Con la mano Muy bien Y cayeron en bancarrota No 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 Y el padre empezó A ponerse agresivo No Un ataque de drift Una de bajo Una de bajo Una de más Silencio Para hacer el sostén De su hogar Con 15 años Decidió Poner Una manta En la playa Ponerse a armar Estaba en París El día de playa En París. En la calle. En la calle, puso una manta en la calle y empezó a armar pulseras. Empezó a hacer pulseras. Empezó a comprar hilo con la poca plata que tenía su madre. Su padre no le pasaba plata porque estaba ocupado siendo violento. Entonces su madre le daba plata, le daba unos pocos euros para que compre tela y así pueda hacer pulseras y se pueda comprar su madre. Y eso está haciendo pulseras. Igual, entonces ella no quería renunciar a su sueño. Hacía pulseras, pero con lo que ganaba intentaba dar vuelta a su sueño. ¿Y si vendía tortas y cupcakes se ven pulseras? No, sí, pero después en un momento se dio cuenta de que quería, que podía hacer eso. En vez de vender pulseras, vender pasteles. Muy bien. ¿Y? Entonces agarró el viejo libro de su abuela con recetas de diferentes tortas y cosas dulces, así empezar a practicar y con eso también ganar plata para poder... Claro. ¿Y qué pasó? Una tarde vendiendo pulseras en el parque. No, solamente pasteles. Ah, no sé. Es algo que le llaman el libro. Vendiendo pulseras y pasteles en el parque. Muy bien. El tipo era discriminador y... No, no. No, no. No, no. No, no. Hizo todo el esfuerzo para construirlo de vos y vos la tirás afuera. No te lo voy a permitir. Lo voy a saltar. No, no, no. No tengo la gana. Se encontró el chico... Que le contó el gran sueño que tenía de transformarse en una gran pastelera y que el sueño de ella era trabajar con él en algún momento de su vida en el restaurante. Y que estaba practicando con las recetas del libro de la abuela y quería saber si le podía dar que él pruebe la receta que ella estaba haciendo. Mirá que tiene un centro. Gustol se vio muy conmovido al escuchar la historia de una niña de 15 años, argentina, que venía a cumplir su sueño y estaban casi en situación de calle con su familia. Entonces decidió ayudarla. Bien. Así que, bueno, como le gustaba tanto cómo cocinaba y cómo era ella, la llamaron para hacer un programa de cocina y... Pará, pero le pasamos de que está en la calle, vestiendo pulsera y choce, ya de repente más brujana. No. Vamos a darle un espacio más. Un médico. Le gustó al chef, le emocionó. Se emocionó el chef por la historia. ¿Y qué pasó? Y bueno, acusas de... Acá va a la izquierda, no arrancándote la pierna. Última vuelta. Y él decidió darle consejos e invitarla a su restaurante para que aprenda con él. Y Luli. Los comienzos no fueron fáciles, recordemos que esta niña no sabía un francés perfecto, pero encontró aliados en la cocina. Y se destacó por una crema especial. ¿Cómo se destacó vos? Por una crema especial en pastelería, también con merengue. ¿Cómo se llama la crema? La crema chantilly. No sabía cómo invitarla, porque le daba un poco de pudor. Entonces, un día habló con otra gente de la crema chantilly. No sabía cómo invitarla, porque le daba un poco de pudor. Entonces, un día habló con otra gente de la crema chantilly. De la cocina y le hicieron una gran sorpresa, donde le decían a Juana que querían que participe en el programa este de televisión haciendo la crema chantilly. Yo la última. Bueno, ella no lo podía creer. Pero bueno, la propuesta llegó al final, que le iban a pagar por hacer el programa. Así que ella podía también ayudar a los padres a vivir ahí, en nuestro país, donde era tan difícil todo. Y bueno, feliz y contenta. Chau.